Hola, si me ven con este rostro así medio dormilón es porque me pasé haciendo pruebas a ver si consigo marido Comencé desde el mediodía del 23 y voy a continuar hasta el 24, ahora hasta, perdón, hasta el medio del 24 Mientras voy a despejarme con un matecito Bueno bellísima gente, hoy es San Juan San Juan es como el patrono del fuego, ¿no? Bueno, acá en esta parte todavía hay tradición y en algunos departamentos de corriente con más razón Y en otros lugares, en países cercanos, Limítrofe también, se practica los juegos de San Juan Esta es una tradición heredada de los españoles que hace más o menos unos 500 años, ¿no? Es un momento, linda gente, donde que toda la gente, jóvenes como nosotras, espíritu Muchachos y muchachas Es un momento feliz Es muy esperado Es de mucha diversión Es un evento muy importante Porque acá sale la intención, el jolgorio, la felicidad de las chicas para encontrar marido Saber quién va a ser su marido, dónde vive el marido, de dónde va a venir Y los muchachos de los grandes juegos Comienza del 23 del mediodía hasta el 24 del mediodía Y comienzo con los muchachos, ¿no? En realidad es sin límite de edad, ¿no? Es para jugarlo, para divertirse, para mirar Se hace, por ejemplo, muchachos A las 23 de la noche ya se comienza grandes festejos con música Y todo tipo de atractivos, de ferias y demás Y se hace, por ejemplo, el palo enjabonado Donde que el muchacho con el torso desnudo Arriba y abajo con un short O sobre todo el torso, ¿no? Tiene que trepar el palo Que tendrá más o menos unos 2 metros y medio Y ahí arriba tendría como una cruz Donde que en los extremos se cuelgan algún regalo, algún premio Es todo un jolgorio Porque no es fácil Incluso hay diferentes técnicas Que se van trepando como escalera A los muchachos con tal que logren alcanzar ese premio, ¿no? Y después está el toro candil El toro candil hacen como un toro de trapo de madera Y en los extremos, en la punta de las astas, digamos Le ponen fuego, le prenden fuego Y ¿qué hacen? Ahí comienzan a correrla la gente O hacen como torero Todo una cosa maravillosa ¿No? De evento, de juego, ¿no? De mucha risa y demás También tenemos la bola La bola tatá Tatá hace fuego, significa Entonces hace un gran Una pelota inmensa de fuego Y tienen que patear Y se va para todos lados ahí Y patear, es un momento de risa, de adrenalina también Porque tratan de correr del fuego Y tienen que patear, ¿no? Y termina el evento El evento máximo Es tanto muchachas como muchachos Este, acá Acá es donde que se unen Este, tiene que hacer el tatá yajazá Yehazá Que significa pasar las brasas Este, hacen brasas de la De los troncos Palos Barren Hacen como una pequeña No de mucho Mucha extensión Más o menos unos medio metros Donde que tiene que pasar Con este Descalzo Ahí también es todo Una Un jolgorio, ¿no? De ¿Al quién se atreve? Este tampoco No tiene Edad Tanto un hombre Como un mujer Practican, ¿no? Bueno, estos son eventos Impresionantes Que se arman Muy lindo, ¿no? Es tradición Como un homenaje Al patrón San Juan Y para las muchachas Como nosotras Que queremos casarnos Hay pruebas Que se hace también Desde el 23 del mediodía Desde el 24 del mediodía Hay muchas pruebas Tenemos, por ejemplo La prueba del limonero Yo les digo alguno Porque si no Vas Muchísimo La prueba del limonero Consiste en que Agarras seis limones Dos Dos ven verde Dos más o menos verde Pintón Y después el otro Que es Este Bien maduro Desparra más bien Pone debajo de tu cama Bueno, ese para el próximo año Para que sepas Yo hice todito Todavía no encuentro solución Pero vamos a ver En algún momento va a salir Y cuando te levantas Agarras Perdón Al medio Medianoche te levantas Y agarras uno A ciegas Y después le miras Y si es verde Te vas así Boqueten Estás de a como yo Te vas a cansar Con un jovencito Y es Si no hay Bien amarillo Con un viejito Bueno Otra prueba también La hoja del laurel Perdón Del laurel Que es Sacar los tronquitos Los palitos Del laurel Lo pones en cruz Lo atas Con tu pelo Bien en el medio Para que se forme la cruz Bueno Este también lo pones Le das vuelta Debajo de la cama Y le dejas Y al medio De medianoche Porque todo Este tiene intención A medianoche Después te lo Y miras Donde apunta Obvio que se marca El palito Más larguito Que sale Está marcando El lugar Donde en guau Se encuentra Tu futuro marido Ahora voy a mirar A ver de nuevo Yo hice tres veces Para donde está Si está cerca O está lejos Si va a venir Del norte O el sur Para mi Mi media naranja Bueno Después tenemos También Gente La prueba De la prueba Del banano Está rico el mate La prueba Del banano Si tenés Una banana Un banano En el fondo Agarrás un cuchillo Que tenga más o menos Así una El filo Digamos No el filo Sino Bueno No me entiendes Clavas en la banana Y a la mañana Y a la mañana temprano Te vais a sacar Y ahí va a quedar Como iniciales Se va bien la inicial O si no A una persona Que interprete Lo que se ve Ahí Las manchas Que se ve Este es re lindo Lo mismo también Otro juego Que se hace Para la medianoche La ceniza Se cuela bien La ceniza Algunos restos De asado Vamos a ver Porque nosotros No tenemos Este O de De algún Algo que se ha hecho carbón Y le pones En una carpeta ¿Ves? Lo pones debajo De la cama A la mañana tempranito Vas a ver Que queda Algunas huellas O que sea Y ahí también Puedes salir iniciales O si no Tiene que haber Una intérprete De Así como La borja del café Bueno A ver que si te dice Te vas a casar No te vas a casar Que se yo Una cosa Como que Decir el futuro ¿No? Bueno Tenemos también Linda gente Este De los Esos son los juegos De De Re Re Comunes Después otra cosa Es por ejemplo Agarrar Un anillo Sobre el agua ¿Eh? Así como Tenemos Una Péndulo Le catas con tu pelo El pelo más largo Si no tenés Un hilo muy finito Le pones sobre el agua A ver si Si se mueve Y toca el vidrio Del vaso Ya está Ya te fuiste Ya vas a conseguir Un marido Ya te vas a A recasar Y este Después tenemos Muchísimos Por ejemplo Más comunes Son de la tinta Que ya saben ustedes Donde que Derramas una tinta En un papel blanco Lo doblas ¿Eh? Lo doblas en cuatro Y lo dejas Toda la Este Trata de ponerla Dentro de una revista Un diario Un cuaderno viejo Para que en la Tinta no manche La almohada Pone debajo Tu almohada Dormir tranquilamente Ahí con la intención De De que va a pasar Y a la mañana Va a aparecer Imágenes Figuras Y este también Es Lo interpreta Alguien ¿No? Que tengan La sensibilidad Y que pueda Con gracia Decir qué es lo que ve ¿Está? Bueno Otro también interesante Hay muchísima gente Y depende de la zona Donde se realiza Estos juegos Le pones Su toque Muy Personalizado Digamos ¿No? Y este Otro es Por ejemplo Que pones De la misma cantidad Por ejemplo Seis papeles Donde que diga San Juan Dice que te casa Seis papeles Donde que dice San Juan Dice que no te casas Seis papeles Donde que dice San Juan Te dice Esperas Más de tres años Todo Incluso le puedes agregar Alguna frase Pero de la misma cantidad Le haces Todo una Un Le das todo vuelta Le sacudiste bien Le pones debajo De tu almohada Y cuando amanece Agarra uno Casaste uno Y ahí te vas a dar Bueno Y a la noche Hoy ya se hizo En algunos lugares Luminaria Porque como estamos Encerrados Bueno Medianamente encerrados Este Luminaria Que es colocar velas En la ventana En la puerta Es un placer Esto Toda esta tradición Se está perdiendo Porque a la noche Justo cuando también Si se hace la brasa Pasar la brasa También se hace grandes muñecos Donde se quema ¿No? Y bueno Son juegos Juegos Muy sanos También se toma la prevención Porque También se está jugando Con juego Y puede haber Este Accidentes Linda gente Yo voy a practicar A ver si consigo Uno Mi Dios Bueno Este Bueno Practicarlo Bueno Volver a activar Nuestra infancia Y adolescencia Que tenemos guardado Ahí dentro Que tengan un extraordinario Y maravilloso Día San Juan Nos vemos ¡Gracias!